¿Qué es un partido muy raro? La primera parte ha sido muy espesa, muy lento, parecía que hiciese mucho calor, tampoco hacía tanto calor, pero el equipo no ha estado nada fino. La segunda parte con los cambios se ha revolucionado un poco, no ha mejorado el juego, pero sí que había más intensidad hasta que ha llegado el show de nuestro amigo Gil Manzano. Como decía mi amigo Juan Cantelar hace poco, en este país tú puedes recusar a un juez o a cualquiera menos a un árbitro que sistemáticamente te hace la vida posible. Y que, lo acabo de escribir ahora mismo en Twitter, es uno de los activos más importantes de la liga para que pase lo que quieren que pase en cada momento. Muy lamentable, porque el partido no tenía nada, absolutamente, y ha ido provocando hasta encontrar un filón a partir de cualquiera. Entonces, independientemente de la actitud de Joe Félix, las posiciones no tienen ni pies ni cabeza y es muy lamentable. Así que nada, a borrar, a asumir que esto va a ser así, lo que queda de liga, muy lamentable, muy triste, pero bueno, es lo que toca. Así que nada, cabeza alta y fuerza al equipo. ¿Qué hay señores? Bueno, pues nada, hoy una pena, salimos fastidiados. Como veis, me había traído yo mi indumentaria azul y blanca. Para mí cada vez que jugamos contra el Atleti Club es un partido muy especial. Yo les tengo simpatía, les tengo aprecio, no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, pero yo me alegro cuando ellos consiguen algún título. Al fin y al cabo, bueno, pues compartimos colores, compartimos ADN y para mí siempre es un partido muy especial. Yo siempre les he preferido cuando venían vestidos de azul completo, ¿no? Porque me tienen recuerdos de la niñez, ¿no? Con Iribar en la portería, con Guisasola, con Dani, en los partidos en el Calderón, con el Ratón Ayala, con Leiviña. Pero bueno, han cambiado los tiempos. Pues el partido de hoy, pues bueno, otro partido sin goles. Nos hemos vuelto a encontrar ahí espesos en la parte de arriba. No conseguimos marcar gol. Hay que tener paciencia, que hay gente que se pone muy nerviosa enseguida. Creo que ha habido un momento en el que el partido se estropea y lo estropea un árbitro realmente lamentable como es Gil Manzano, que además es un provocador nato. Seguramente lo de Joao, que lo he visto aquí en el estadio, me gustaría haberlo repetido. Pues a lo mejor puede tener razón, pero es que cuando hay un árbitro tan provocador como es este hombre, pues no se lo podemos poner fácil. Así que esas cosas las tenemos que aprender. Por lo demás, bueno, pues se confianza en este grupo. Creo que va a ser una liga con muchos altibajos, con muchos vaivenes, que el equipo todavía no está bien, muchos jugadores todavía no están bien, pero hay que confiar en este grupo, en estos titulares, en el banquillo. Vamos a tener muchas alternativas. Y el Atlético va a estar arriba, seguro, no me cabe ninguna duda. Así que vamos a intentar eso, no ponernos excesivamente nerviosos. Y por último, bueno, pues decir, oye, que ya somos famosos, por cierto. Que hoy, antes del partido, estaba yo ahí sentado en un banco, he venido pronto, como no me había tiempo a comer, me estaba comiendo yo mi bocadillo, con una latita ahí para pasar el... Y me ha venido un señor con su... Bueno, un chico, joven, con su hijo. Hombre, sí, tú eres el del contubernio, señores, nos hemos hecho famosos. Me ha explicado que venía de Albacete, así que, bueno, pues la fama ya nos está desbordando. Al camarada de Albacete, un abrazo muy fuerte a su hijo también. No ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, aquí estamos. Señores, que cabeza alta, que queda mucha liga y que vamos a estar arriba. Forza Atleti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo decía justo ayer, es decir, con este señor, con Gil Manzano. Es decir, estamos en un país en el que puedes recusar un juez, pero un club de fútbol no puede recusar a alguien que es tan manifiestamente contrario como este señor. A priori, no ha tenido, digamos, no ha habido penaltis claros no pitados, o les fuera de juego concedidos, o en posición legal anulados. Pero son arbitrajes que es que no se puede con ellos. Es decir, o sea, el Atlético de Madrid, de largo, de largo, es el equipo con más tarjetas, con más tarjetas siempre. Es decir, cualquier protesta del Atlético de Madrid va a ser una tarjeta. Y yo no digo que lo de Joao Félix, pues diga, pues no le saquen. Yo creo que es bastante estúpida, realmente, su forma de actuar. Y bastante lamentable, porque bueno, porque te juegas, quédate con 10. La duda que te queda con Gil Manzano es que si eso se lo hace un jugador del Atleti de Bilbao, pues bueno, no sé si lo hubiera pitado. O sí, no lo sé, lo desconozco. Ha sido muy torpe Joao Félix. Es bastante lamentable también la última acción cuando Carrasco se va solo y el árbitro, sabiendo eso, corre a pitar el final. Pero bueno, con Gil Manzano ya sabemos qué es lo que tenemos. Lo que pasa es que, joder, por lo menos denunciémoslo. O sea, porque tenemos que convivir con algo así. Con respecto al partido, bueno, pues el Atlético de Madrid ha estado espeso. Lleva espeso desde el principio de la temporada. Bastante atolondrado no es la palabra, pero evidentemente, bueno, pues falto a la hora de crear juego, a la hora de iluanar las jugadas, a la hora de ser imaginativo, realmente. Con lo cual, pues bueno, el partido ha ido avanzando y bueno, en cuanto a oportunidades, pues bueno, el Atleti ha tenido ese tiro al palo, que ha sido una pena, pero también ha tenido el Atleti de Bilbao sus ocasiones de gol. Con lo cual, el empate, pues no es descabellado en absoluto. Preocupa la... bueno, preocupa. Es lo que hay, pero se está viendo de forma descarnada la baja forma de Luis Suárez con sus 35 años. La verdad es que ese balón que le dan, no sé quién, si era Carrasco, que le da para que siga completamente solo hacia la portería y se ve que es que no está ni para correr 15 ni 20 metros, pues bueno, pues evidentemente es preocupante y hace que se necesite, en este caso, bueno, pues un sustituto... o sea, que juegue los partidos justos, realmente. Es decir, es un tío que dentro del área te las va a cazar muy bien, pero claro, es que el partido, desgraciadamente, no somos tan buenos como para hacer que el rival viva siempre dentro de su área. Con lo cual, pues bueno, pues esa jugada yo sé que si lo hubiera cogido cualquier otro delantero del Atlético de Madrid, habría llegado a encarar cualquier otro delantero. No sé si se hubiera marcado, pero habría llegado a encarar. Por eso, bueno, pues me preocupa. Bien de Paul, me ha gustado en general, cuando vea el tiempo que ha estado, a ver cuál es la lesión. Y bueno, recordaba hace poco, en uno de los primeros partidos, que bueno, que para ganar una liga te tienen que salir las cosas bien. Y hay cosas que afectan, bueno, pues un poco a la suerte, un poco a la fortuna, aunque yo no crea demasiado en ella. Hay una parte que afecta a que, bueno, a que se cojan buenas dinámicas, no lo sé. Y el Atlético de Madrid, en ese sentido, no está en buena dinámica. El balón, balones que el año pasado, pues no iban al palo, pues ahora van al palo. Pases profundos que antes llegaban, pues ahora no llegan. El último centro, pues ahora no llega tampoco y tal, pero bueno, que queda mucho, son tres victorias y dos empates. No es una auténtica locura. El próximo día, el martes creo que es contra el Getafe. Pues nada, a por ello ya está. Creo que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, también o a Joao Félix. Y bueno, y con respecto a los árbitros, no callarnos. No callarnos, una cosa es no consuma, ni otra cosa es que nos machaquen a tarjetas y estemos callados, eso no. Venga. Hola, con tu Bernier. Bueno, me voy a decir muchas cosas, pero me parece que nuestro amigo Manzano ha reventado todo desde el estadio. No he entendido muy bien la expulsión de Joao Félix. Quien lo había visto por la tele me sabrá decir y nada. No puedo decir nada. Es que me he dejado la garganta a decir barbaridades. Un beso. Nuevo empate del Atlético de Madrid. ¿Qué podemos decir de este partido? Que ha tenido muchas cosas para comentar. Lo primero, que de nuevo empatamos. Y no es el primero. Nos pasó con el Oporto, nos pasó con el Villarreal. Yo creo que tenemos un exceso de delanteros, tenemos un exceso de intentos individualistas y no tenemos un centro a campo o un juego estructurado y armado que permita que esos delanteros jueguen en profundidad, entren, centren. No tenemos a nadie que dispara a puerta. Hace, yo no sé, 12.000 años que no veo a nadie disparar a puerta desde fuera del área y que con acierto. Bueno, es verdad que hay alguno ahí. Y bueno, vamos a achacarlo a que es el principio de temporada, ya que los jugadores están llegando y que ha habido muy poco tiempo para acoplarse. Pero lo cierto es que con este exceso de delanteros tenemos que empezar a afinar o por lo menos tienen que empezar a arriesgar. Yo no sé si esto crea ciertas limitaciones en algunos. Limitaciones las de Suárez. No podemos engañarnos. Suárez tiene una forma física en el que incluso ya ha habido una jugada en que podía seguir el solo en contraataque, en velocidad, y le ha dado miedo y se lo ha devuelto a Carrasco. No está en condiciones de correr. Es un pistolero en el área. Pero si nadie le centra en el área, ya no hay pistolero. Y en carrera no existe. Por lo demás, con Dovia mantiene su gran nivel de juego. Herrera no sé qué oportunidades que tiene las desaprovecha. De Paul no acabo de verle. Yo creo que es un pedazo de jugador y creo que todavía no ha encontrado su sitio ni en el campo ni en el juego. Y esta ha sido la razón principal de no haber ganado hoy al Atlético de Bilbao. Anecdótico, y lo digo anecdótico, porque es un impresentable y considero que es un tío que además con el Atlético de Madrid tiene una especial obsesión. Me temo lo peor para Joao Félix. Joao Félix, pecado de niñato, tenía toda la razón, no es amarilla. La amarilla que le sacan, pero tú no puedes dirigirte al árbitro con aspavientos diciéndole que está loco. Entre otras cosas, porque lo ha dicho todo el mundo, nadie puede extrañarse de que le saque una amarilla y gracias que no la ha sacado a la roja. Habrá que ver incluso el comité de competición ahora que es tan amigo de Gil Manzano y tampoco amigo del Atleti si no nos hace lo de siempre. Recordar que Diego Costa, por una supuesta frase, en la que siempre negó que hubiera insultado al árbitro y que se estaba en una expresión en la que se refería a sí mismo, le cayeron 10 partidos. Gil Manzano es un tío que cuando llega no la busca, nos la hace y hoy el efecto que ha tenido era que cuando estábamos en plena recuperación con los cambios del segundo tiempo y el Atlético empezaba a carburar un poco, pues ha ocurrido esto y nos ha dejado con 10 y a partir de ahí el equipo desquiciado. Hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Yo creo que no podemos jugar todos los jugadores y todos a la vez y creo que aunque haya muchas vacas sagradas hay que empezar a redefinir prioridades y estados de forma. Pero el Cholo creo que está todavía pues casi haciendo la pretemporada de sus jugadores que no le llegaron el tiempo. A recuperar y a ver si el martes mantenemos la recha de Getafe. Ale, Forza Leti. No sé si se aprecia, pero ahí en el palco está nuestra querida Erika, que ha venido hoy, el otro día con la Champions, no vino porque era muy tarde para los niños, y hoy ha venido con los peques, ha venido acompañada también de su amiga Beatriz Espejel, me temo que están ahí las dos familias, la de Coque y la de Griezmann. Es una alegría la verdad ver a las dos esposas de nuestros dos futbolistas viniendo a ver el fútbol, además tienen muy buen pie las dos, lo hacen fenomenal, no hay más que ver cómo le pega Erika al balón. Y un detalle importante, y es que cuando han cambiado a su marido, ella se ha quedado ahí en el palco y ha seguido viendo el partido y aplaudiendo, y cuando ha acabado el partido también se ha quedado a aplaudir a los futbolistas, a los compañeros de su marido. Eso para empezar. Otra cosa que también creo que es importante, que no quiero dejar de decir, creo que es importante que sepáis que se va a cantar campeones, ha dicho el chico del megáfono, durante toda la temporada, vamos a estar cantando campeones, campeones hasta mayo. Y bueno, como veis, ahí hay muchos fans también de Erika, no sé si lo veis, como le cantan. Bueno, lo bueno de que esté Griezmann en el equipo no es que sea el gran futbolista que pueda aportar, sino que emociona también a los aficionados que haya venido su familia. Lo último, la lista, la playlist del Metropolitano, la gente que pone la música en el descanso tiene un gusto excelente. Oye, de verdad, ¿eh? Están aplaudiendo a Erika, como mola. Bueno, un puntito para la permanencia, y hay que seguir peleando, esto no ha hecho más que empezar. ¡Forza Atletic! Martina, que ha estado enseñando la pancarta durante todo el partido a Felipe, y finalmente ha tenido el premio. ¿Estás contenta, Martina? Sí. Sí, ha sido emocionante tener la camiseta de Felipe. Sí. Bueno, a ver si puedes verle algún día, ¿no?, y hablar con él. Pues ahí la tenéis, a Martina. Pues nada, gran partido de Gilmanzano, que se ha llevado los tres puntos. Básicamente, esta es mi opinión acerca del partido. Y era difícil, ¿eh? Porque el juego transcurría plácidamente, sin muchas cosas que arbitrar. No sabía Gilmanzano dónde meter esos recursos que tiene de árbitro ratonero. Y mira, lo ha conseguido con Joao Félix, que el chaval después no ha reaccionado bien. Hay que ser un poco más listo, Joao, porque sabes que a ti esto no te lo van a permitir y te van a echar. O sea, que felicidades para los premiados, Gilmanzano, vuelve con los tres puntos a casa, que era lo que él quería, efectivamente. Lo del último saque de Oblak, pues ya, pues una más, ¿no?, para terminar de jodernos la vida. Por quitarle llorra el asunto, que podríamos haber ganado partido perfectamente, aunque no sea un partido lucido, pero esto de cada diez veces lo ganamos ocho. Isabel Forner, nuestra musa del contubernio, pues que ha vuelto a tener esas aceptadas intervenciones. Fijaros, por ejemplo, ha dicho cosas que tengo aquí apuntadas, que Raúl García jugó en Atlético de Madrid, que por eso le quiere la afición, que Raúl García con dos veas que son muy grandes y por eso al chocar han saltado chispitas, que Raúl García se levantan y que algunos jugadores beben agua. Que yo no sé cuánto pagará Movistar a los comentaristas de banda, pero no sé, que igual algún becario lo hace por menos dinero que se lo planten, aunque yo creo que Isabel debe seguir ahí para alegrarnos las tardes, porque siempre sus comentarios son juiciosos y acertados. Y después una gran broma que ha hecho el comentarista a tenor del patrocinador del programa, que es el zumo Don Simón, y que él ha tenido la ocurrencia de decir que esperaba que los jugadores se exprimieran al máximo en la segunda parte. Maravillosa, qué bien traído y qué alarde de ingenio. Y por lo demás, pues nada, que los de la peña Gil Manzano, pues que estarán contentos con la victoria de su árbitro. Así que nada chicos, esto va a ser muy duro y muy largo.